Dos inspectoras de tránsito de la Municipalidad Provincial de Huancayo denunciaron a través de Cadena Televisión que el domingo último fueron objeto del presunto delito de secuestro por el conductor Jorge Medina Lima y Manta del vehículo de placa BW4G286, que no contaba con sus documentos en regla cuando fue intervenido y que al no recibir el soborno las llevó hasta su casa desde Piura y Real hasta el kilómetro 11 de la carretera central. Lo que sucedió es lo siguiente, ayer al promediar las 11 de la mañana hicimos una intervención a un vehículo tomando la fotografía de que estaba haciendo un taxi pirata. Nosotros procedimos una vez que teníamos la fotografía a hacer la intervención. Mi colega hizo la intervención pidiendo los documentos, yo estaba filmando y aún al ver que estaba haciendo la intervención hizo que subiera sus pasajeros, ahí podrán observar, tenemos videos, en las cuales el conductor cuando pidió mi colega los documentos adujo de que no tenía documentos. Por ende le suplicamos a los conductores, a los pasajeros que desciendan del vehículo, que se bajen del vehículo porque el conductor había cometido una infracción. Por ende teníamos que derivarlo al depósito municipal que se encuentre en Piura y Huancabelica. ¿Qué pasó en ese trayecto de venir aquí a la cochera municipal? ¿Qué ocurrió? El señor volteó como camino hacia aquí, pero por Arequipa se desvió. Se desvió de la ruta a la cual habíamos indicado. En ese trayecto me ofreció 50 soles, quiso sobornarme. Yo le dije que si hay personas que lo hacen, pues yo no soy. Yo no tengo, yo estoy cumpliendo con mi labor y por ayudarte yo no me voy a perjudicar de que me voten en el trabajo. Entonces el señor adujo de que éramos unas personas malas y se desvió por la ruta, ya nos llevó con camino hacia Hualguas. Caballero, por querer sobornar no va a ser otra papeleta. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor, caballero. Señorita, no tengo necesidad por ahí. Todos tenemos necesidades, caballero. Pero debe formalizarse si quiere trabajar como taxista. Sostuvo que, al internarse en su domicilio, en una cochera, llevaba en su interior a las dos inspectoras. Tuvo que llegar la Policía Nacional del Perú para que liberen a las dos inspectoras. En la entrevista pidieron ser respaldadas por el gerente de tránsito y transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Daniel Reyes Alguerán, puesto que el sujeto en mención fue puesto en libertad y temen represalias. En la mañana, porque ayer nos han atendido porque ya era muy tarde, entonces el señor se ha quedado detenido. Pero ahora ya nos hemos informado a pocas horas que ya está libre y que ha dado la manifestación diciendo que en ningún momento él nos ha secuestrado ni tampoco nos ha sobornado. Pero ahí está. ¿Ustedes tienen videos de cómo han llegado al distrito de Hualuas? Tenemos todas las pruebas, tenemos las fotografías, tenemos videos desde el momento de la intervención hasta allá. ¿Qué le pueden pedir entonces a las autoridades ustedes con este caso? Estamos solicitando que nos brinden su apoyo. La Municipalidad, como somos, pertenecemos a ese trabajo que nos apoye. Nos sentimos pues un poco desamparados porque hasta el momento estamos sin nadie quien nos respalde. Hemos ido solos a dar la manifestación, por ende se ha dado que la fiscal le ha dejado en libertad y nosotros tenemos miedo a represalias. ¿Han sido amenazadas ustedes por este sujeto o la esposa en un momento? En el trayecto nos dijo que aquí nos matamos, ya que ustedes son malas, no quieren apoyarnos, acá nos matamos y agarró velocidad, se cruzó las luces rojas, desviando, se metió al semáforo. La Municipalidad brindará el apoyo a las inspectoras de tránsito, quienes para el día de hoy acudieron al Ministerio Público para ser sometidas al examen médico legal, a fin de determinar cuánto es la causa física y moral que han sufrido.